Este valor en fundia, coraje, valor profesional lo que le está poniendo Rafael Herrera a esta pelea. Suena la campana finalizando el onceavo round, pelea pactada quince, la verdince. Y platicábamos lo de Rubén Olivares, porque según las crónicas Olivares, realmente le faltó coraje, decisión y todo en su última pelea en Monterrey frente a Hart Heifel. Y muchos aquí, varios de los vecinos que tenemos en nuestro reciente nos están diciendo ya quisiera Olivares tener un poco del valor, o haberle puesto un poco del valor que quien le está poniendo esta noche Herrera está contienda. Olivares, realmente cuando se dice a tener valor, también es de los que se la rifa, se la juega. Aquí lo hemos visto en el fabuloso fórum, rifársela, jugársela toda de principio a fin. Ahí vemos al Tailandia, le está llegando fácilmente a Rafael Herrera, y es por lógica. Prácticamente ciego Herrera terminando esta contienda. Estamos en el treceado round, y ahora es el tailandés quien está presionando las acciones. Vuelve nuevamente el tailandés, Herrera se defiende como gato boca abajo. Vuelve nuevamente el tailandés a atacar. Y el tailandés presionando ahora sí en este round, está presionando en este round el tailandés. Y es lo que ha debido hacer mucho antes el tailandés, pues Herrera es el que ha venido presionando. Parece más el retador que el campeón mundial. Interviene ahí Rosadilla, lo separa rápidamente. Es impresionante el rostro de Rafael a esta altura. Sigue el tailandés haciendo acopio también de su cabeza. Es contra la regla del boxeo, pero bonito derechazo ahí Herrera. Dañó parcialmente al tailandés, le conectó derecho precioso. Y el tailandés tiene que entrar en clinch inmediatamente. Un recto derecho que se estrelló en plena mandíbula. La verdad no sabemos cómo Herrera está apuntando. No puede ver prácticamente el muchacho. El muchacho de Jalisco no puede ver, sigue Herrera sin embargo llevando la acción hacia adelante. Es Herrera quien trata de forzar las acciones y hizo con la izquierda. Y creemos que el tailandés entró y se explodió con la derecha. Porque no sabemos, no nos explicamos cómo puede Rafael Herrera estar viendo a esta altura. Si está viendo, creemos que está viendo todo nublado. Prácticamente cerrado los dos ojos del campeón mundial. La regla salida ahí, quemándole un poco la atención cuando finaliza el treceavo round de esta pelea pactada. Quince que se está tornando dramática. Peligro. La hinchazón que tiene sobre los dos ojos lo está dejando prácticamente sin visibilidad. No sabemos, desde el noveno décimo round, Herrera está peleando prácticamente ciego. Viene nuevamente ahí. Herrera desde el centro del entarimado trata de iniciar con Jal de izquierda. Rápidamente se está moviendo Herrera. El tailandés falla. Es Herrera ahora quien vuelve nuevamente a utilizar su izquierda. Ahora la derecha le llegó fácil ahí a Borcorsor. El tailandés está desaprovechando la oportunidad ya que Rafael Herrera prácticamente no puede ver. Vuelve nuevamente ahí a marcar Herrera. Ahora sí, en el intercambio de golpes saca la mejor parte del campeón mundial. Es Herrera quien sigue presionando la pelea. Intercambio de golpes saca la mejor parte del tailandés. La colonia tailandesa aquí. Ahora sí se llevó un izquierdazo. Un izquierdazo en plena cara a Rafael Herrera. Y otro. El tailandés en casca. Trata de llevar a Herrera contra las cuerdas. Totalmente cerrados los dos ojos de Rafael Herrera. No sabemos, no nos explicamos cómo puede Herrera continuar en esta contienda. Ahora es el tailandés que lo tiene a Mercedes. Sigue el tailandés ahora tratando de forzar las acciones. A distancia. Un poco fue de distancia el tailandés. No nos explicamos el porqué ya que Rafael Herrera está prácticamente ciego. Ya no es lo duro sino lo tupido que le está lloviendo al campeón mundial de las 118 libras. Y todo es expectativa aquí cuando nos vamos al último minuto del round catorceavo. Larry Rosadilla a la expectativa. El médico subió en el catorceavo round. Permitió que continuara esta pelea que se está tornando dramática. Sangrienta. Ahí oímos el grito de México. La afición tratando de impulsar al bravo Rafael Herrera. Quien está mostrando esta noche más que coraje deportivo. Se llevó a los izquierdas tremenda Herrera. Los izquierdas tremendas por parte del tailandés. Cuando lo está acosando rápidamente contra las cuerdas. Lo lleva a entrar en clinch. Interviene el tercer hombre dentro de las hogas. Larry Rosadilla y lo separa. Dramática la situación de Rafael Herrera hasta este catorceavo round. Trata de hacer contacto con su oponente Herrera. Pero es difícil. Vuelve y lo prende por el corso entrando. Se estudió a los dos en el centro. Y ahora es Borcosor quien vuelve nuevamente a ponerle carga al negocio. Pero la campana finalizó el round número catorce. Ha finalizado el catorceavo round. Quinceavo round. El último de esta pelea. Herrera sigue siendo impulsado por todos los mexicanos. Todos los mexicanos presentes esta noche aquí en el fabuloso fórum. No se pueden quejar. No nos podemos quejar en ningún momento por la bravura del muchacho de Huascato México. De Jalisco. Mostrando por qué. Se les dice que son bravíos los de Jalisco. Y esta noche lo está probando Rafael Herrera. Y ahí podemos escuchar el grito de México. Y es Herrera quien sigue forzando las acciones en este último round. El muchacho sabe que la decisión va a estar bastante, pero bastante dura. Él trata de forzar las acciones a comer de lugar. El tailandés ya está acusando cansancio en este último round. Sin embargo, creemos que debía emplearse un poco más a fondo. Ha hecho bastante estrago, bastante daño en la humanidad de Rafael Herrera. Jamás en una pelea había salido tan golpeado el campeón mundial como lo está saliendo esta noche. Muy golpeado. No creemos o no lo habíamos visto nunca salir en la forma en que está saliendo esta noche. Los dos ojos cerrados. Desde el noveno décimo round, el campeón mundial prácticamente no ve absolutamente nada. Le está tirando más que todo por inercia. Los golpes los está tirando al bulto. Sigue Herrera presionando la pelea. El público corre a cada uno de sus golpes. Le llegó con un derecho precioso. El recto derecho que le metió ahí Herrera a Bor Corsor. Sin embargo, como creemos no ve, no puede seguir la acción. Ahí vuelve nuevamente y le llega la cabeza a Bor Corsor. Vuelve ahora con una izquierda. Bueno y más, no se puede pedir de un campeón mundial. Ya sea que gane o pierda, Herrera le está echando todo lo que tiene, todo lo que puede dar un hombre, un profesional dentro del entarimado. Ese es Rafael Herrera, no podemos salir así, lo dolió ahí, un gancho perfecto al hígado. Se dolió el tailandés. Herrera presionando la pelea. Ahí lo vemos rápidamente, sigue hacia adelante Rafael Herrera. El tailandés se dolió a ese gancho a los bajos. Vuelve nuevamente Herrera a la carga. Se le escurre rápidamente el tailandés. Impresionante la pelea. Dramática la pelea que estamos presenciando esta noche. Unos 12.000 espectadores aquí en el fóbulo. Cuando vuelve Herrera y sacudió al tailandés. Y es Herrera quien está presionando. Se está llevando este 15 a borrar a un de calle. Vuelve nuevamente Herrera a la carga. Sigue Herrera golpeando. Ahí lo recibió el tailandés con una izquierda, lo sacudió hacia atrás. Sin embargo Herrera vuelve nuevamente. Sigue hacia adelante Herrera. Ahora es Herrera quien le llega rápidamente con la derecha al tailandés. Impresionante, dramática esta pelea. No se podía pedir más por el título mundial de la 118 libras. El público... No puede estar desconforme cuando se ve la campana. Y siguen los dos dando. Siguen los dos como si estuvieran en el principio del combate. Rafael Herrera terminado con los ojos. Estamos a la expectativa esperando el resultado. A ver cuál es el veredicto de esta pelea. Larry Rosadilla, George Latka. En estos momentos lo vamos a conocer. Y parece ser que ya la tiene Jeff Tenkin. Y ahí vimos cómo sacaron a un aficionado. Uno de los encargados de acomodar a la gente aquí en el fórum. Sacó a un aficionado ahí que trató de abrazar a Rafael Herrera. La verdad que abrazar a Rafael Herrera después de esto es la muerte. Decisión dividida. Decisión dividida están anunciando. Larry Rosadilla votó 143 para Herrera. 141 para Borcosor. Y este es Jack Hacet. Hacet es el segundo quien votó 145-141 a favor de Borcosor. Sees es 144-142 a favor de Borcosor. La decisión de ganar y todavía el campeonato de WBC. El campeonato de WBC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!